El pasado sábado un grupo de 60 personas emprendieron su peregrinación hacia La Negrita. El grupo caminará durante nueve días para llegar a la Basílica de Los Ángeles. Este lunes llegaron a Rey Curré, mañana al Ceibo, el miércoles a la Fortuna de San Pedro, el jueves a Casa Sinaí, salen en viernes hacia el nivel, luego a la Trinidad, el lunes de la próxima semana rumbo a la Cangreja y llegando a la Basílica. Este será el primer grupo de romeros de la zona sur que llegue a Cartago. Bueno, ha sido un año duro, pero para Dios no es imposible. Gracias al Señor nos preparamos, pienso que tal vez mejor que el año pasado y esperamos cumplir a la cabalidad lo que nos hemos propuesto la comisión para que todos los romeros que viajen con nosotros queden totalmente satisfechos con nuestra organización para este año. Y todos los años que vengan, además, no crea que solo este año. Cada vez tenemos que ir mejorando y mejorando los errores que hemos cometido, que no lo volvamos a cometer, porque usted sabe que cuando uno trata de trabajar a la perfección, las cosas salen bien. Unos 60 romeros, quienes son parte de la vicaría de San Francisco, participan en el recorrido. Realmente toda la vicaría de la zona está unida a nosotros, porque bueno, ya usted lo mencionó, viene gente de Cotobrú, Ciudad Neile, Golfito, Palmar, Cortés y aún los mismos de Pérez de León, hay muchos que están viajando con nosotros y la de nosotros que no se queda atrás y creo que también vienen unos de Puerto Jiménez. Entonces, estamos abarcando todo lo que es la vicaría de San Francisco y así nosotros. Los romeros afirman que hacen esta peregrinación por devoción, pedirle un milagro a la negrita o bien por agradecer por los favores concebidos. Muy bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. En este año y en especial voy por una acción de gracias y una petición por una prima que tiene cáncer de seno. Entonces, voy porque mi nieta es un milagro de Dios. Le dieron dos paros respiratorios, traía algo congénito en el corazón y para la honra y la gloria de Dios, ella está muy bien. Hoy está cumpliendo tres meses y imagínese. Muy contenta, dándole gracias a Dios y a la Virgencita por tantas maravillas que nos dan. Y sí, este año yo le pedí mucho a Dios, muchas cosas, mi salud, un montón de cosas que me dio. Y vengo desde acá porque yo le prometí más pasos de fe a la Virgencita y estamos aquí pidiéndole a Dios que todo nos salga bien y con un montón de promesas que tenemos que ponerle a la Virgencita de familias, amigos, conocidos y con esta familia tan maravillosa de hermanos romeros. Si Dios quiere, esa es la fe, primero Dios. Primero Dios y la Virgen. ¿Qué mensaje le damos al resto de romeros? Dios, ya hay que caminen por fe y pidiendo a Dios mucho por la familia, por el país, por el mundo entero. Cabe indicar que a la salida de este grupo de Río Claro llegó el alcalde de Golfito, Elbel Barrantes. El momento de organizar esta romería, esta partida de acá de Río Claro hasta Cartago, así es que venimos precisamente a compartir con la gente de la iglesia, con los romeros y hacer esta despedida para que vayan por un buen camino y que esta romería sea para bendiciones de este pueblo de Río Claro y del cantón de Golfito. De esta manera los romeros de la zona sur caminarán 325 kilómetros. ¡Gracias!